¡Bienvenidos a Lupe Lupe! ¡Dios y la ciencia! ¡Pues así, manito! Bueno, bueno vuelvo, Pepe. Como te vuelves a México, te tenemos un regalo. ¿En serio, compadre? ¿Qué me van a regalar, hermano Cestro? ¿Cómo te vamos a decir qué regalo va a ser? ¡No sería un regalo! ¡No, no, no! ¡No le vayas a decir tu cat insensato! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Por supuesto que no le voy a decir, Loro Segura. Los regalos son regalos. De hecho, existe toda una teoría sobre los regalos. ¡Ah, sí, compadre! Una regla dice que los regalos son para exculparse, según sea su calidad o su tamaño. ¡Pero nosotros te vamos a dar un regalo! ¿Por qué te queremos, huervo Pepe? ¡No por todas esas palabras extrañas que dijiste! ¿Exculparse? ¿Qué pasa, lorito? ¿Te noto un poco ofuscado? Sí, lo que pasa es que el Loro Segura es muy sentimental. Está enojado y triste porque te vas. Lo más seguro es que ahora se vaya. ¡Sí, me voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Ves? Es su forma de estar triste. Pero volverá más contento. Ya lo verás. ¡Ya! ¿Ahora que se fue? ¡Dime cuál es el regalo, hermano! ¡Ándale! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡No! ¡No te lo diré, cuervo Pepe! ¡No seas insistente! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale, compadre! ¡Ándale! ¡Dime, dime, dime! ¡No soporto las sorpresas! ¡Ándale! ¡Sí! ¡Qué insistente! ¡Quédate solo! ¡Mejor! ¡Esperando! ¡Tu regalo! ¡Ey! ¡No! ¡Ay! ¡Ahora estoy solito! ¡Y no hay nadie aquí a mi lado! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Profesor Charlinski, ¿cómo está? ¡Wow! ¿Qué está haciendo con esa ropa como antigua? ¿Y qué está pintando? ¡Hostias! ¡Maribela! ¡Muévete más allá! ¡Muévete más allá! ¡Que no puedes ver lo que estoy pintando! ¡Es un pacto que tenemos los pintores que no podemos mostrar hasta que esté terminado! Pero, profesor Charlinski, entonces, por último, dígame, ¿cuánto le falta para terminar? El proceso es lento, creativo, así que ponte allá y déjame tranquilo, ¿viste? ¿Y qué estilo de pintura es? Pues, Maribela, estoy pintando un trabajo abstracto, ¿me entiendes tú? Abstracto Bueno, a lo mejor los niños de la casa no saben qué es abstracto ¿Y usted nos puede explicar, profesor Charlinski? Sí, Maribela, Maribela, yo te explico, el abstracto es lo abstracto, está pero no está, lo ves pero no lo ves, se puede tocar pero no lo tocas, es maravilloso, abstracción Ay, niños Joder Es que como que no le entendí nada al profesor Charlinski Mejor vamos a ver un video de Iri para que ella nos cuente acerca de la pintura, de los cuadros, de... de todo ya Durante toda la historia han existido diferentes culturas que han determinado la pintura Una de las primeras fue la egipcia, que tenía una función de escritura y símbolos a deidades más que de embellecer un lugar como ocurre actualmente Más tarde llegó el arte griego, que se caracterizaba por la representación naturalista de la figura humana aportando con las dimensiones y las proporciones correctas y enfocado a expresar movimiento y emoción Posteriormente apareció Roma y su arte llamado románico en casi todos los países de Europa Se destacaba por sus vitrales gigantes y frescos que hacían alusión a temas religiosos Más tarde apareció el estilo gótico, dedicado a todos los detalles del hombre por dentro y por fuera, además de las plantas y los animales Repulsó la realidad y la precisión de detalles en todo y a través de la historia la pintura siempre ha mudado Lo importante es comprender que la pintura refleja a la civilización y a la cultura presente Hola tíos y tías, se ha llegado la hora del experimento Ya, pero profesor Talinsky, me tiene aburrida con eso de estar hablando así, parece un viejo loco Es que Maribela, bueno ya, Maribel, hola Maribel ¡Hola profesor Talinsky, qué bueno que volvió! ¡Vamos al momento del experimento! Vamos a hacer pintura en la leche En la leche Sí, en la leche Ya, para eso necesitamos, porque estamos haciendo arte abstracto, los siguientes materiales Leche en caja, muy importante Detergente de esos lavalosas Cotonitos Y estas cositas que están acá que se llaman color... ¡Colorantes! ¡Colorantes! Muy bien Lo primero que vamos a hacer es tomar el recipiente Poner leche ¿Cuánta leche profesor? Que cubra, que cubra toda nuestra bandeja, plato o recipiente donde lo estamos poniendo A ver, ahí Y van a poner cinco gotitas de cada color En distintos extremos, como un conjunto Aquí vamos a poner el conjunto de los rojos Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Puedo yo acá profesor? Bueno Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y aquí al medio vamos a poner Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya Ahora lo que vamos a hacer Vamos a tomar este recipiente con nuestros cotonitos Y vamos a untar detergente Y quiero que vean lo que sucede Mira Maribel Vamos Hostias ¡Wow! Mira, 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 mira lo que sucede Y mire, yo no lo toco, casi no lo toco Yo tengo la explicación científica de por qué sucede esto Porque los colorantes tienen grasa Y lo que tengo aquí es un antigrasa Entonces, ¿qué hace? Se va separando Y mira que esta hermosa obra abstracta Qué linda profesor Niños, espero que ustedes lo puedan hacer en su casa Está pero muy, muy entretenido y muy lindo ¿Cierto? Pueden jugar con colores Con sus amigas Formas Sí, hacer corazones quizás Mira y sigue Ya, nos vemos Vayan a hacer este experimento con sus familias Nos vemos Nos vemos Mira Maribel ¿Sabías que existe un cuadro que mide 125 metros de largo y 21 metros de alto? Así es Se trata de la pintura más grande del mundo Y pesa 5.349 kilos El cuadro se llama La Batalla de Gersberg Fue pintado en el año 1883 Por el artista francés Paul Philippe Poutou Con 16 de sus ayudantes personales Quienes trabajaron durante dos años y medio Hola amigos La pintura está llena de alusiones a temas religiosos Uno de los cuadros más llamativos es el de la segunda venida de Cristo Del pintor e ilustrador Nathan Green Que es un miembro de la iglesia adventista del séptimo día ¿Pero qué dice la Biblia acerca del arte? Por ejemplo, en segunda de crónicas capítulo 3 Se dan detalles de cómo el rey Salomón construía el templo para Dios El cual estaba lleno de manifestaciones artísticas Y de hecho, el arte es imperativo Que se le considera desde el mandato bíblico Que dice Todo lo que hagamos debe ser hecho para la gloria de Dios Tú también puedes tener tu propio estudio para hacer tus obras de arte Tienes que comenzar con lo más básico para aprender Y recuerda siempre pensar en algo que contribuye al mundo Y que también hable del amor de Dios Nos vemos amigos Uy, ya estoy ansioso por ver el regalo, compadrito Ya me quedan pocos días para volver a mi tierra Me va todo esto ¿Por qué te vas, Cuervo Pepe? No nos has contado Ah, es que tengo que ver a mi familia en México Pero voy a volver, ¿eh? No se preocupen Les mandaré postales y cuadros desde allá Para que conozcan a toda la familia A todos los hermanos A todos los compadres Uy, pero algún día podríamos ir a visitarte Sí, buena idea, hermano Así podríamos conocer la Sierra Mexicana Y las pirámides Uy, sí, sería genial Y podíamos enviarnos cartas entre nuestras familias Como lo hacían los antiguos Oye, buena idea, compadre Así vamos a hacerle ¡Ya! ¡El cuadro está listo! ¡Está listo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ya te escuchamos! ¡Vamos entonces! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Úrale! ¡Ya volvemos! ¡Hola niños! ¿Cómo están en sus casas? ¡Espero que muy, muy bien! Hoy día les voy a enseñar cómo lavar sus pinceles y sus manos después de haber pintado un cuadro tan lindo como el que pintamos nosotros con el profesor Charlinski. Lo que necesitamos es agua muy helada, porque el agua tibia daña nuestros pinceles y no queremos que se dañen, ¿verdad? Entonces, los lavamos con agua helada y aplicamos jabón con acondicionador. Se refriega muy, pero muy bien para que salga toda, pero toda la pintura que es un poco viscosa y pegajosa. Cuando ya vemos que se sale toda, toda, toda la pintura, vamos a aplicar un poco más de agüita helada, recuerden. Los vamos a secar. Vamos a dejarlos así, bien sequitos y la madera no se moja, para que tampoco se dañen nuestros pinceles. Y vamos a seguir con las manos. Y aplicamos aceite emulsionado. El aceite emulsionado es como la crema de bebé. Y luego, con una escobilla de manos, comenzamos a refriegar muy, pero muy bien. Cuando están listos, las lavamos bien lavaditas. ¿Y se dan cuenta, chicos, que la pintura comienza a salir? Luego, cuando ya están muy, pero muy, pero muy limpias, las vamos a secar. Así, bien sequitas. Y aplicamos una crema de mano. Va a hacer que nuestras manitos queden humectadas y suaves. ¡Ay, qué rico! Y van a quedar listas, listas, listas para poder hacer otro cuadro. Ya, chicos, espero que ustedes puedan seguir pintando y sigan mis consejos. ¡Nos vemos! ¡C还 cannons! No sé, está raro esto, hermano. Esto no es una pintura, ¿eh? Es más como una foto, sí. ¡Ah! ¿Cómo va a ser una foto? ¡No, no, 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 no. ¡Es una pintura! ¡Pero es igual a mí! ¿Cómo va a ser una pintura, lorito? ¿Cómo? Claro que es igual, cuervo Pepe. Así la pedimos. Que fuera igualita. usaron el estilo de pintura del hiperrealismo por eso digo que es igual es una foto si es con pintura acrílica con pintura lo que sea es una pintura no puede no puede decir que es una foto es ridículo ya 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 bueno bueno y quién le pintó pues ándale cuéntame compadrito el profesor charlinski qué genial pero devuélvanla o se la quedan ustedes entonces yo no quiero una pintura de yo mismo pensé que se dieran ustedes ahí pintaditos así de ándele píntese sí 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 en realidad en realidad tiene razón y dámole una pintura de nosotros sí 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 es buena idea vamos lorosegura vamos ya listo maribel ven a ver esta hermosura obra de arte por el querido profesor charlinski te gustó maribel pero profesor charlinski es que esto es horrible mi sobrino que tiene tres años pinta mejor que esto es que tú no entiendes el arte maribel sólo lo entendemos los pintores y expertos En el tema, esto es abstracto Bueno, entonces a mí no me gusta Lo abstracto, profesor Tzerninsky ¿Por qué mejor no pintamos un cuadro Acerca de la Biblia? Buena idea, Maribel Pero antes, vamos a ir a recorrer Los tipos de pinturas En el tiempo ¡Qué fantástico! ¿Como los estilos? Los estilos, sí Ya, vamos Ya, profesor Tzerninsky, vamos Tome Ibi, llévanos a Donde tú sabes A la una, no te voy a decir nada Te vas a confundir A la una, a las dos y a las Tres ¿Dónde estamos, Maribel? ¡Profesor Tzerninsky! ¿Qué le pasó al cielo? Pero Maribel No es el cielo, Maribel Es una pintura Del gran Vizepagó Sí, llama La noche estrellada La noche estrellada Profesor Tzerninsky Es que es muy bonita De verdad E incluso se dice Que puede ser parte Del post-impresionismo ¿Post-impresionismo? Es que entiendo su nombre Porque es impresionantemente bello Pero Incluso se dice Que también podría ser impresionista Porque impresionista tiene que ver Con la naturaleza Con el realismo un poco distorsionado Profesor Tzerninsky ¿Por qué no nos muestra Un cuadro de impresionismo? Así con los niños podemos ver Y comparar ambas pinturas Profesor Esta es hermosa Muy, pero muy, 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 muy impresionantemente linda Sí ¿Cómo se llama? Eh, en los jardín de San Andró Profesor Tzerninsky A mí me gustaría saber ¿Qué están conversando esas dos personas? Ja, seguramente Cuando lo pintaron se escuchaba Porque dicen que cuando pintaban Estas obras maravillosas Era a tiempo real Uy Pero profesor Tzerninsky ¿Qué le pasó a esta pintura? Como que los relojes se descompusieron No sé, está mala Esto Lo hizo Salvador Dalí Se llama La persistencia de la memoria O los relojes blandos Ja Como puedes ver Ay Pero qué pintura más extraña No es extraña Es Surrealista La idea es que Uno pudiese interpretar De cualquier forma Lo que está viendo Por eso uno ve los relojes así De esa forma Ja Bueno, tú sabes que Hay muchas pinturas en relación Por ejemplo A la Biblia Acuérdate Que está El bizantino El barroco El barroco Ja Me encanta el barroco ¿Quieres ver una pintura del barroco? Ya, profesor Charlinski Se llama Las meninas De Velázquez ¿Sabías que son unas niñas? Híjales ricos Ja Lo mejor, lo mejor de esto Que también hay muchas cosas exageradas Por ejemplo, mira Los techos Son altos, altos Muy exagerados O también su indumentaria Exacerbada Pero mira todas las cosas Que tiene Ja Wow, profesor Charlinski ¿Sabe qué? Como que yo ahora Quiero dedicarme a la pintura Quiero ser un artista De la pintura Profesor Charlinski ¿Cuándo vamos a pintar Nosotros? Algo bíblico Ja ¡Huy día, Maribel! ¿En serio, profesor Charlinski? Sí, sí ¿Te parece? Sí, ahora, ahora Pero no, no Antes hay que pedir A los investigadores Que hagan su trabajo Uy, está bien Profesor Charlinski ¡Vamos con los investigadores! ¡Vamos! Hola amigos Mi nombre es Laura Y ahora estamos en Santiago de Chile Para conocer a un pintor increíble ¡Vamos! Hola amigos Ahora estamos con Waldo Él es pintor Y nos va a mostrar un poco De lo que él hace Sí, aquí tiene Mira, algunas de las pinturas De las que yo hago Y está hecha en acrílico ¿Y usted me podría enseñar a pintar? Sí, cómo no Para trabajarlo Se trabaja con una paleta En una paleta Tú colocas la pintura Se toma así En esta forma Se coloca la pintura aquí Y se va pintando ¿Y qué hay que hacer Para pintar así tan bonito? Hay que estudiar Conocer de colores Conocer cómo se pinta Con diferentes técnicas En este caso Como digo Hay acrílico Pero puede ser Carboncillo Óleo Pero aprender a hacerlo bien Tiene que practicar Bastante Bastante Tener mucha constancia Un pedazo que tiene muchas cosas ¿Y para qué sirve? Se utiliza cuando se requiere Hacer pinturas especiales En caso de que se necesite Por ejemplo Esta que tiene mucha punta ¿Ve? Esta es una brocha Cuando hay que pintar Lugares que son Más anchos ¿Podría darnos A los niños Que están escuchando Una recomendación? Los niños requieren Aprender algo Muy importante Cuando pintan Aprenden Que al concentrarse El alumno Le va a servir Para No solamente Para pintar Le va a servir Para poder utilizar Para estudiar En el colegio Para ver un libro Al leer Sobre todo Cuando leas una Biblia Por ejemplo Muchas gracias Encantado Que vaya muy bien ¿No? Gracias Ha sido un placer Te conozco Chao amigos Igual Chao Chao ¿Sabías que la técnica Del stencil Se inició Prácticamente En la prehistoria? Así es Esta interesante Técnica moderna Utilizada principalmente En las calles Registra pinturas En la isla Cerebes En Indonesia Antes de Cristo Además En China Y en Japón Hace miles de años Lo utilizaban Para marcar Los embalajes Eso sí Se popularizó En Estados Unidos Durante los años 60 Cuando muchos artistas Lo utilizaron Como medio de expresión Usando colores puros Y cimetas De contornos marcados Haciéndose famosa Bajo el alero Del street art Que significa Arte callejero Excelente El capítulo De hoy día Junto con Mi maravillosa Pintura Y esta Si que es maravillosa No Esa es hermosa Profesor Esa es muy linda A parte podemos Observar Como Jesús Le enseñaba A los niños Si profesor Terlinsky ¿Sabe qué? Yo creo que Dios Es el mejor artista El mejor pintor El mejor todo Porque cuando Yo veo la cordillera Y veo esos colores blancos Todo perfecto El sol La iluminación El cielo Las estrellas Los árboles De diferentes formas Oye Maribel Yo quiero leer Un versículo Apocalipsis 21-2 Y yo Juan Vi la santa ciudad Jerusalén nueva Que descendía Del cielo De Dios ¿Qué quiere decir eso Profesor Terlinsky? Que Dios está preparando Una ciudad Para todos los que creemos En él Una ciudad hermosa Maravillosa Con colores Muy lindos Uy Ojalá que esa ciudad No sea así como Media abstracta Porque no me gusta mucho Ay bueno Yo sé que va a ser Una ciudad muy Pero muy linda ¿Cierto? Sí Oye Maribel Me encantó El capítulo De hoy día Ya profesor Terlinsky Pero por favor No se transforme De nuevo Así como pintor ¿Transformándome En qué? Ostia Ay no Niños Que terrible Chicos Espero que estén Muy bien en sus casas Y los invito A cuidar la naturaleza Cuidar todo el arte Maravillosa Que nos dejó Dios Y yo aquí voy a quedarme Con el profesor Terlinsky Ostia Voy a pintar aquí El retazo Un retazo Ja Profesor Terlinsky No Chao niños Que estén muy bien Nos vemos Vuelve Maribela Vuelve ¡Vuelve Maribela! ¡Vuelve Maribela! ¡Vuelve Maribela! ¡Vuelve Maribela! ¡Vuelve Maribela! Este cuadro sí que está bueno Compadre Me encantó Ja 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 ¡Sí! Hasta parecen dibujos animados Uy sí Nos vemos bien Como dibujos animados Además tenemos compañía está bueno 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 es un retrato de la realidad al mismo tiempo que es una caricatura está bueno 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 está repadre no y chanlisky capaz no se es capaz de estas cosas tan geniales compadre deberíamos pedirle más cuadros bíblicos y así ponerlo en las casas buena idea cuervo pepe le diremos que haga tres uno para cada uno además de éste pero pero no nos va a cobrar nosotros no tenemos dinero humano hizo este cuadro gratis pero pedirle más sería abusar de él y bueno ustedes vean está genial este ándale mostrémoselo a los niños qué genial está repadre